¿En qué momento estaría el canal de Panamá en la imposición de acudirlo? Nosotros somos muy respetuosos también de una parte que es importante aquí, que es Zurich. Zurich, y quiero decirlo, Zurich ha sido parte de la solución posible de este conflicto. Zurich ha estado participando activamente en los intercambios y comunicaciones, porque no siempre se han dado estos intercambios frente a frente. Así que para nosotros es importante que Zurich esté allí, la distancia, porque con o sin GUPC nosotros tenemos una fianza de 400 millones de dólares para el desempeño que en efecto, si fuese necesario, tendríamos que recurrir a ella. Si a partir de hoy para TVN, si a partir de hoy Grupo Unidos por el Canal decide no seguir en la obra, este GUPC, el consorcio español, quiero leerles para balancear la información, enviaron un comunicado, estuvieron negociando durante toda la noche con las autoridades del Canal de Panamá, no llegaron a un acuerdo y lo que dice este grupo dice lo siguiente, que nosotros seguimos buscando una solución de financiamiento para terminar el proyecto y las obras en el 2015, algo que decía el señor Fijano que para el 2015 esperan que se terminen las obras, a pesar de que la autoridad del Canal de Panamá rompió las negociaciones, la autoridad del Canal de Panamá dicen que se rompieron las negociaciones por la falta de voluntad de este grupo UPC. Nosotros... Nosotros...